La Sala de Exposiciones de la Universitat Politècnica de València acoge la muestra LuxData 25, un recorrido por los 25 años del Laboratorio de Luz de la UPV dedicados al estudio de los principios estéticos y expresivos vinculados a la luz y a la imagen. Compone un paseo por esos 25 años de producción artística, de reflexión, de construcción de esta nueva universidad, de trabajo, de amistad, de compañerismo de todos los miembros del Laboratorio de Luz. Cuarto de máquinas, pabellón de luz o secuencias de continuidad son algunas de las instalaciones que incluye la exposición LuxData 25, abierta al público en la Sala de Rectorado de la Politècnica de València hasta el próximo 4 de diciembre. Y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño puede visitarse Big Lights, una selección de diferentes proyectos de iluminación. Forman parte muchas de ellas de la historia del diseño, pero luego también otros elementos estaban relacionados un poco con la ciencia de la luz, la física de la luz, el color de la luz, la sostenibilidad. La muestra permanecerá en el vestíbulo de la Escuela de Diseño hasta el 31 de diciembre. Y nuestra última propuesta artística nos traslada al Centro del Carmen de Valencia donde expone Luis Longedo. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, ha aceptado el reto de retratar a 150 personajes de la cultura, el deporte, la política y la empresa de la Comunitat Valenciana. Un encargo con el que el periódico Las Provincias ha celebrado el 150 aniversario de su fundación. Un encargo de 150 retratos, además realizados en un tiempo récord de tres meses, pues no me la esperaba. Y en fin, me contaron un poco de qué se trataba el proyecto, me pareció un proyecto atractivo y lo inicié. Las obras realizadas en acrílico sobre cartón van acompañadas de un breve texto y una ficha biográfica que resume la trayectoria o los hechos más relevantes protagonizados por cada uno de los personajes retratados. La exposición permanecerá abierta al público en el centro del Carmen de Valencia hasta el 1 de noviembre.